¿Que vas a pagar el chef? Nah, no creo que existe nadie ahí ya este fue wey Eh, voy a comer... Ah wey, aquí enfrente! Lo baje wey, falta otro, falta otro Te dije wey Chequen de arriba, chequen de arriba, chequen de arriba No, 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 no ¿Lo mataste este fue? No, 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 no. Pampo si wey Falta uno, falta uno Ya wey, venga, venga , venga, rápido wey No, 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 no Ballina por acá mamon Para atrás Se tiró el brisor wey Ya esto murió Se ha tirado al suelo wey Cuérdate wey Ya te vio wey eh Man de mierga Ah si no mas quedo hijo de su puta madre Ah son dos pampu Kiteado al de la izquierda derecha Locus llegale de la derecha De la derecha Izquierda Tirado Ta atras del arbo a la izquierda pampu Oh ya lo vi Un kit y se muere Listo Para atras no mames Ta arriba Te pegaste pampu no mames Mames Te pegaste wey Por campero hijo de puta wey Viene 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 chef Viene chef Aguanta aguanta Ahí viene 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 Tienes gente atras Aquí esta wey Son dos wey Son dos Buena wey Atras dos Buena buena Ay wey Recuerde Espérate cab qualities No me espates Jajajaja Estamos vistiendo a gusto wey Falta uno Ah no, dos, dos, dos Izquierda y derecha ¿Dónde está el otro? Atrás del árbol Otro va subiendo el cerrito del chico ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Creo que está tirado en el suelo ¿Dónde está atrás del árbol? Atrás del árbol 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 Luis, Luis 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 No Reviveme, reviveme Se murió rápido Sí, 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 ya vi Ay, no Vierga, güey Yo baje a dos Levantenme, güey What the fuck? Oh No, voy a dejar que te muera, güey Para que me dejes luz, güey ¿Para arriba? ¡NAMAMES, güey! De atrás, de atrás, de atrás, de atrás Del túnel, izquierda Túnel, izquierda Es uno Eh Avanza para acá Avanza para acá, Estefo Estefo Vete corriendo para acá ¿Dónde estoy yo? Deja que Luis Te cubra, güey Ahí, reviveme, güey Aguas, aguas Te va a ver, te va a ver Ahí te digo Dispara, Luis Dispara para que piense que todavía estás ahí Granada, Luis Le di, le di ¿Dónde le pendejo? Buena, buena ¿Qué mataste? ¿Tienes uno? No sé si está abajo, güey ¿Abajo, güey? Merga, güey Trae buen arma, güey Pero ahí tienes a uno abajo, se me hace, güey Te lo maté, güey ¿Los dos? No, uno Está abajo en el edificio donde estabas tú, güey En este edificio, güey Voy para allá No quiero que traiga mucha vida Verga, verga Ya lo vi Ah, está aquí Muerto Aquí está, aquí está, aquí está Falta el de atrás, el de atrás ¿Puedo apostar, güey? Ah, ¿a poco sí, bro? ¿Por eso lo mataste, bro? Ah, qué joder, man Le hice canción ¡Ah! ¿Qué? ¡Wey! Me sicarearon Me ayudó por atrás, güey No, bro Voy a morir, bro No, 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 no Güey, qué onda con esos vatos Ah, me van a matar, güey Vale, por valiente, perro Ahí está el otro, al fondo Te viene pushando, güey ¡Enemy es down! ¡Enemy es down! Bueno, güey ¿Viste eso, te fue? Sin vida, güey, sin casco, güey Verga, loco, güey Ah, ya está muerto Ah, ya está muerto Ah, el carro, güey No, ya me va a suicidar, güey El vatillo Eso, eso merece clip, güey ¿Eh? De irga, vato Y si te fijas O sea, si estaba Al pendiente de atrás, güey Pero como no vi que llegó el vato, güey No, es que ese güey te dio la vuelta Estaban ahí, güey Se me hace que le dijo el vato Regresate A matar a su compañero Para que te extrajeras ahí, güey Solo se vive una vez Pero cuantas veces se ama, ves Aparece y puso todo al revés Siento que la conozco de hace años casi diez Cada que me preguntan qué le ves Todavía no sé qué es Si la forma en que me mira O la manera en que me besa Cuando junto a mí despierta O ser esa persona que me vuelve Que definitivamente no soy yo Y es solo cuando estoy con ella